Dices que me quieres porque soy tan buena Dices que me quieres porque soy sincera Dices que me quieres porque no doy miedo Pero te advierto yo no soy santa en el amor Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo ni chino y me gusta el sermón Me gusta el baile, la ponia y el danzón Y va lo quebradita con la banda, sí señor Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Dices que no podría porque tengo corazón Si quieres por las buenas tú tendrás toda razón Pero si a las malas vamos ya verás que malas son Dices que me quieres porque doy respeto Y que para ti no represento un reto Dices que me quieres porque soy tan quieta Pero te engañas, yo tengo maña en el amor Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo ni chino y me gusta el sermón Me gusta el baile, la ponia y el danzón Y va lo quebradita con la banda, sí señor Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Y yo jamás podría porque tengo corazón Si quieres por las buenas tú tendrás toda razón Pero si a las malas vamos ya verás que malas son Yo no soy santa, me gusta el vacilón No tengo ni chino, no tengo ni chino y me gusta el sermón Me gusta el baile, la ponia y el danzón Y va lo quebradita con la banda, sí señor Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Y yo jamás podría porque tengo corazón Si quieres por las buenas tú tendrás toda razón Pero si a las malas vamos ya verás que malas son Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Y yo jamás podría porque tengo corazón Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Yo no soy santa, te voy a pedir perdón Yo no soy santa, te voy a pedir perdón